¡Gracias por ver el video! Me congrego en la iglesia remanente fiel, donde pastorea mi hermano Nelson Chávez. Así, le invito a que esté buscando en su Biblia, en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y dice de la siguiente manera, bajo la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en él los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. Y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Así puede tomar asiento. Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Desde el principio, Dios nos creó a todos bajo su imagen y semejanza. Dice, conforme a su imagen y semejanza. Dios nos creó y desde el principio, Dios nos creó porque quería bendecirnos. Dios nos creó para bendecir su creación. Dios nos creó para que estuviéramos alejados de él, sino para bendecirnos. Y por eso, cuando Dios nos crea, nos coloca en el huerto del Edén. Dios nos coloca rodeados de frutas, rodeados de animales, pero no animales como los conocemos ahora. No animales que iban a agredir al hombre, sino al contrario. Dice, se enseñoreará de ellos. Ellos eran mansos y estaban alrededor del hombre. Y Dios tenía una comunión. Había una perfecta comunión entre Dios y el hombre. Dice que la voz de Dios se paseaba por el huerto y hablaba con su creación. Era Dios mismo quien se comunicaba con su creación. Era Dios quien le daba esos buenos días. Era Dios quien estaba en perfecta comunión con su creación. Y Dios creó al hombre y luego a la mujer para que estuvieran en un lugar y estuvieran bendecidos por él. Para que estuvieran en un lugar, estuvieran y anduvieran conforme a su voluntad. Pero un día, la mujer fue tentada y se apartó de lo que Dios le había dicho. Desobedeció. Muchas veces tomamos en cuenta la fruta y decimos, Eva pegó porque comió. O pasó esto porque comió. Y no vivas la desobediencia. Porque Dios lo que vio fue la desobediencia de Eva. Y eso la apartó de Dios. Porque Dios le había dicho de que cualquier fruto podía comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a Eva le pasó por encima a esto que Dios le había pedido. Y desobedeció. Pero cuando desobedeció, no simplemente tuvo conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Sino que hubo una ruptura. Hubo una ruptura entre esa comunicación que Dios tenía con su creador. Esa comunicación que Dios tenía con el hombre. El cual podía hablarle en cualquier instante. Podía hablarle así como yo estoy en este momento hablando. De forma cercana. Pero el hombre, al momento que comió esa fruta, rompió esa comunicación que Dios quería tener con su creación. Rompió esa comunicación que Dios quería mantener con esa creación, con esa hechura de sus manos. Y tomó la decisión y se apartó. Y luego de esta desobediencia, como a raíz de toda desobediencia, hay castigo. Porque dice que el buen padre a su hijo corrige. Cuando usted a sus hijos hacen alguna tremendura, usted le corrige. Usted le llama la atención para que no lo vuelva a hacer. Igual Dios, esto le trajo como consecuencia a la humanidad. Esto le trajo como consecuencia en aquel momento a Danieva perder la comunicación con su padre creador. Y también al ser sacados del huerto. Y luego de esto, viene es, la mujer parirá con dolor. El hombre labrará la tierra y comerá con sudor. Será el sudor de su frente lo que le propiciará ese alimento. Y así, viene rompiéndose esa comunión con Dios a raíz de este pecado. Pero Dios quiere seguir bendiciendo a la humanidad. Dios quiere seguir bendiciendo a la humanidad a pesar de que la humanidad se apartó de Él. Y es por eso que Dios manda a su Hijo. Dios manda a su Hijo para seguirnos bendiciendo. Dándonos una oportunidad de restaurar esa comunión que había sido rota. Porque Dios no quiere una separación entre el hombre y Él. Dios no quiere una separación entre el hombre y entre Él y la lesura de sus manos. Sino al contrario. Dios quiere tener una comunicación contigo y conmigo. ¿Cuántos alaban de ese Cristo vivo? Dios quiere seguir tratando con la humanidad y es Dios quien manda a su Hijo. Es Dios, Dios te bendiga. Es Dios quien manda a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros. Es Dios quien se llega a cada uno de nosotros. Dios abre de nuevo ese camino. Abre de nuevo ese puente para que nos acerquemos a Él cuando manda a su Hijo. En Isaías 53 dice que molido fue Él por nuestros pecados. Vamos a estar buscando Isaías 53 para leerlo textualmente como está escrito. Gloria a Dios y al nombre de Cristo. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus yaguas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Dios viene nuevamente. Viene a través de su Hijo a bendecir nuestras vidas. A darnos, a mostrarnos ese camino. Amor, a pesar de la separación que había habido entre el hombre y Dios. Dios manda a su Hijo por amor a nosotros. Porque Él quiere estar cerca de su creación. Él quiere estar cerca de ti y de mí, amado amigo. Él quiere estar cerca cada día de nosotros, de la hechura de sus manos. Dios, a pesar de que nos apartamos de Él, a pesar de que en el principio fuimos nosotros lo que hicimos, una separación. Dios no quiere que estemos alejados de su presencia. Esto es así cuando un padre tiene un hijo y este hijo comete transgresiones contra este padre. Y puede cometer una y otra vez transgresiones por este padre. Y el padre dice, hijo mío, yo te amo, pero tienes que irte de la casa porque aquí hay reglas que se tienen que cumplir. No es el deseo de ese padre, no es el deseo de ese padre, no es el deseo de ese padre, mandar ese hijo a la calle. No, el deseo de ese padre es que ese hijo corrija su camino y se acerque a él y pueda vivir con él y pueda disfrutar de los beneficios que él le pueda dar. Esto lo podemos ver en la Biblia. En la Biblia está la historia de un padre que tenía muchas riquezas. Un padre el cual era dueño de muchas cosas, de muchos bienes. Y él tenía dos hijos. Y uno de estos hijos quería la parte que él consideraba que le tocaba de la fortuna. Él quería eso que él consideraba que era de él. Y aún en vida le dijo al padre que repartiera su herencia entre él y su hermano. Porque él quería la parte que le tocaba. Y el padre, con mucho dolor, le entregó eso que quería. Le entregó esos bienes. Y este hijo pródigo se fue. Se fue y se apartó de su padre. Su padre no quería que él se apartara de él. Su padre no quería que se fuera. Su padre quería que estuviera y siguiera disfrutando de esa riqueza. De ese bienestar que le podía brindar. Pero este hijo no hizo caso de su padre. Y se fue. Se fue a vivir todo en este mundo. Él fue a andar con sus amigos. Fue a andar en bailes, en fiestas. Fue a andar y a gozar y despilfarró todo ese dinero que su padre le había dado. Y anduvo con los que él creía que eran sus amigos. Y anduvo con mujeres. Anduvo por todas partes. Y cuando ya no le quedaba nada, esos amigos se apartaron de él. Esos amigos lo dejaron solo. Y quedó ese hijo solo por allí vagando. Pero no fue porque así su padre lo quería. No fue porque así su padre lo decidió. No fue porque así lo hizo su padre. Fue porque él quiso tomar ese camino. Quizás en estos momentos, amado amigo, tú estás como ese hijo pródigo. Quizás estás pasando por situaciones adversas. Quizás estás pasando por problemas. Quizás estás pasando por dificultades. Pero esa no es la voluntad de Dios. Porque Dios mandó a su hijo para bendecirte. Dios desde un principio te creó para que te gozaras con él. Para que anduvieras de la mano con él. Así como este padre, cuando tenía todas estas riquezas, quería compartirla con sus hijos. Quería disfrutarla con sus hijos. No era el sentir de él que su hijo se fuera. No era el sentir de él que su hijo anduviera. Que faltara, pasara por dificultades. Cuenta la historia que este hijo, estando ya sin dinero, estando sin amigos, estando sin ningún apoyo, moría de hambre. Y fue donde estaban unos cochinos. Y estaba allí cuidando a esos cochinos. Usted sabe lo que comen los cochinos, ¿verdad? Nada sabroso. Y este hombre tenía tanta hambre que deseó comer la comida de estos cochinos. Él deseaba y veía la comida de estos cochinos y alelaba tomar un bocado de la comida de estos cochinos. Pero cuando él veía la comida de estos cochinos y deseaba, recordó que en la casa de su padre ni aún los esclavos comían de esta manera, ni los sirvientes comían así. Aún los sirvientes tenían mejor comida de la que él estaba deseando. Y dijo, volveré a la casa de mi padre. Y cuando él volvió a la casa de su padre, su padre no le insultó, su padre no le gritó, su padre no lo corrió, sino que cuando él le dijo, padre, perdóname, y aún como es tu sirviente, colócame a trabajar, él le dijo, ¿cómo yo voy a hacer esto? Si tú eres mi hijo, yo me gozo porque tú has vuelto, porque tú has vuelto a casa. Nuestro Dios mandó a su hijo, a su único hijo, para que muriera por cada uno de nosotros. Y él murió en la cruz del Calvario para que nosotros volviéramos a tener esa comunión con el padre, porque él quiere que así como el hijo pródigo, volvió y llegó a su padre. Quiere que nosotros también nos lleguemos a él. Quiere que nosotros también nos humillemos delante de él. Que nosotros también nos acercamos a él. Que seamos nosotros quienes tomemos esa decisión. Y al nombre de Cristo, cuando aplaudes a Cristo, apláude a ese Cristo que es vivir. ¡Venga! Dios no quiere que estemos alejados de él. Dios no quiere que estemos nosotros apartados de él, sino al contrario. Que seamos nosotros quienes nos humillemos a él. Que nos humillemos a él. Que seamos nosotros quienes lleguemos y le digamos, ¡Eme aquí, Señor! ¡Aquí estoy! ¡Que seamos nosotros quienes nos lleguemos a ese Cristo vivo! Porque él murió en la cruz para darnos vida. ¡Vida en abundancia! Él murió en la cruz para restituir ese camino. Para que nosotros pudiéramos llegarnos a él. Así como con principio, Dios nos echegaba a nosotros. Para que fuera restablecida esa comunión entre Dios y el hombre. Y al igual que el padre de este hijo pródigo, este padre no se molestó, este padre no le gritó, sino que al contrario, se alegró, se alegró que ese hijo haya vuelto a su casa y hizo fiesta. Igual es Dios cuando nosotros nos llegamos a él, cuando nosotros nos llegamos a su presencia, cuando nosotros nos llegamos a ese hijo, ese hijo que murió por ti y por mí, pero no solamente murió, sino resucitó el tercer día. Y resucitó para darnos vida, vida en la abundancia. Y al nombre de Cristo. Cuando nosotros nos llegamos a ese Cristo y abrimos nuestro corazón y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, aceptamos que él es vivo y que él es real. Y aceptamos que necesitamos de él, que necesitamos de ese Dios maravilloso hay fiesta en los cielos. Nuestro Padre Celestial se alegra cuando nosotros tomamos la decisión de acercarnos a él. Nuestro Padre Celestial se regocija cuando nosotros tomamos la decisión de humillarnos a su papá que se enteraba que vici, y me raba que le sebe, de humillarnos a su presencia. Así como a ese Padre no le importó la condición de ese hijo. Así como a ese Padre no le importó por dónde anduvo ni qué hizo con ese dinero. A Dios no le importa cuál es tu condición. A Dios no le importa de dónde tú vienes. A él lo que le importa es que tú vengas con un corazón constricto y humillado. A Dios no le importa por dónde anduviste, sino que te acerques a él. Porque él vino a dar su vida por ti y por mí. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y dice que él vino a buscar fue pecadores y no justos. Así que no importa cuál es tu condición, no importa en qué situación tú estés, no importa en estos momentos cuál sea ese pesar que hay en tu vida. Yo te digo en esta hora que Dios ha venido a bendecirte. Dios ha venido a bendecir tu vida a través de su Hijo. Y por eso él te invita a que te acerques a él. Él te hace la cordial invitación a que te acerques a él. A que le acerques y le aceptes como su Hijo. Que le aceptes a Cristo como el Salvador de tu alma. Él te hace la invitación amado amigo. Él te hace la invitación que si estás como ese Hijo pródigo, si estás pasando por dificultades, si estás pasando por tribulaciones, si tienes alguna enfermedad, si tienes alguna dolencia, si tienes problemas en tu hogar, Cristo es la solución de tu vida. Cristo es la solución porque él ha venido a traerte vida y ha venido a traerte vida de abundancia. amado amigo, Cristo cuando vino, vino fue a traerte bendiciones. Y la prueba de eso es cuando dio su sermón del monte, él habló sobre bienaventuranzas. Habló por bendiciones. pero si tú le alabas, si tú te humillas ante él, si tú no quieres estar separada de él, porque es Dios quien puede llenar tu vida de bendiciones, es Dios quien puede llenar tu vida de paz. pero eres tú que tienes que abrir tu corazón, eres tú que tienes que hacer como el hijo pródigo y decir voy a acercarme a mi padre, a mi padre creador, a ese padre que mandó su hijo que murió ahora por mí en la cruz del Calvario. Eres tú quien tienes que abrir tu corazón para que él pueda pasar y morar en él y llenarte de esa vida, llenarte de ese gozo, llenarte de esa alegría. Eres tú amado amigo porque Dios es un caballero y él espera que seas tú quien abras la puerta de tu corazón. Así como tú a una visita toca la puerta y eres tú quien vas y le abres a esa visita y se sienta en tu casa. Igual es Dios, Dios en este momento toca tu corazón en este momento te dice que él quiere que te acerques a él que él no quiere que estés como ese hijo pródigo él no quiere que tú sufras él no quiere que tú ande estás enfermo él no quiere que tú tengas tristezas él no quiere que tengas su hogar destruido él no quiere que tengas su hogar que estés separado sino al contrario él quiere bendecirte él quiere llenar tu vida de gozo de alegría él quiere llenar tu hogar de felicidad él quiere restituir tu hogar restituir las familias pero para eso tú tienes que abrir las puertas de tu corazón tú tienes que abrir las puertas de tu corazón y tomar la decisión de acercarte a él no colocar entre él y tú una distancia ¿cuál es esa distancia? el pecado haciendo todo aquello que a Dios no le agrada haciendo todo aquello que a Dios no le agrada que tú haciendo todas aquellas cosas que a Dios le desagradan sino al contrario haciendo todo aquello que a Dios le agrada haciendo todas aquellas cosas que están escritas en su palabra todo aquello que está escrito en la Biblia porque la palabra de Dios dice escudriñar las escrituras porque ahí parece que hay vida parece que hay palabra de vida gloria a Dios y al nombre de Cristo y al nombre de Cristo así amado amigo en esta noche yo te hago la invitación en un principio fue el hombre por una desobediencia quien se apartó quien se apartó de Dios pero Dios en su misericordia mandó a su hijo mandó a su hijo a morir a la cruz del Calvario mandó a su hijo a morir a la cruz del Calvario para darte la salvación la salvación de tu alma para darnos vida para traernos paz y traernos gozo pero ahora es tuya la decisión amado amigo es tuya la decisión si decides tomar ese regalo de Dios que es la salvación ese regalo de Dios que es la paz que es la alegría ese regalo de Dios que trajo a través de su hijo es tuya esa decisión si decides en esta hora entregarle tu corazón a Dios amado amigo yo te hago la invitación en esta noche que pases al frente si tú en esta noche quieres acercarte a Dios si en esta noche quieres recibir ese regalo yo te invito a que pases al frente si tú en esta noche quieres estar cerca de Dios yo te invito a que abras tu corazón si tú en esta noche quieres no seguir lejos de tu creador desde que te formó haz tu imagen mi semejanza si tú quieres estar cerca de ese Dios creador amado amigo yo te invito a que pases a este lugar en la palabra en la palabra en la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos hay fiesta en los cielos cuando tú tomas la decisión de acercarte a Él hay fiesta en los cielos cuando tú abres tu corazón hay fiesta en los cielos cuando tú le dices Señor aquí estoy óyeme aquí yo en esta hora quiero estar cerca de ti amado amigo yo te invito a que te acerques a este lugar si tú tienes alguna dolencia si tú tienes algún malestar en tu cuerpo ese Cristo también vino y llevó tus enfermedades llevó tus dolencias amado amigo yo te invito y estaremos orando por ti así yo invito al pueblo de Dios que se ponga sobre sus pies yo invito a ese pueblo que está en comunión ese pueblo de Dios que cierre sus ojos y comience a clamar comience a clamar por cada alma por cada vibra que tiene la necesidad que tiene la necesidad de ese Cristo vivo por cada alma que desea acercarse a Dios por cada alma que está pasando por alguna dificultad y no comprende por cada alma que tiene tristeza en su corazón y no comprende esa tristeza por cada alma que está pasando tribulación y aflicción yo invito al pueblo de Dios que clame por cada hogar por cada familia de esta comunidad porque no es la voluntad de Dios que la familia se separe ni que haya aflicción en la vida del hombre sino que al contrario que haya bendición que haya bendición en la vida del hombre para que de esta voluntad de Dios que haya felicidad que haya alegría porque Dios quiere bendecirnos Dios quiere llenarnos de su amor y de su paz bendito Dios y buen Padre celestial te alabamos te glorificamos te ensalzamos Padre Santo en esta noche Padre Amado Padre Santo Padre Santo Padre Santo Padre Santo Padre Santo Padre Santo nos presentamos delante de ti Padre Amado y presentamos esta comunidad Padre Santo que toque que toque los corazones que toque las vidas Padre Amado que toque cada hogar la palabra que me siente que me queme que la vida Padre Santo mira Padre Amado esta comunidad Padre Amado ser tú Padre Amado que enredar guchas ser tú Padre Santo que trates con la vida de las personas que aquí viven Padre Santo ser tú Padre Santo que te demuestre Padre Santo y demuestre que eres vivo que eres real que eres reina que vive con los siglos de los siglos gloria a ti Padre Santo a ti te damos la gloria y a ti te damos la honra Padre Amado por los siglos de los siglos Amén Amén y Amén